Final, si ya está vuelta de la esquina que yo firmo, lo no, tú tampoco mala Pero prepara la envoltura y su desprecio, me regala Maldita, no, no, todavía como señala Apuntando con el hippie loco por su estalbada ¿Cuándo fue que olvidamos los besos? Y cuando fue, me perdimos Sin las ganas de hacer el amor Y no siento enamorarme de nuevo Hoy te confieso Me doyó Aquí nos emociono como una de las chiquillas Nosotros tratamos de preparar la música Nosotros vamos a preparar la música